Así es, Lamour, al igual que tú, muchísimas personas siguen celebrando este gran triunfo de las águilas aquí en la ciudad de Nueva York. Tres días intensos, Lamour, se llevaron a cabo en el City City, en Queens, donde pues como ustedes van a apreciar a continuación, fueron tres pelas bien dadas a las que le dieron las águilas a Lisey. Vamos a ver el reporte que le he preparado a continuación. Llegaron los días más esperados para los fanáticos del béisbol de República Dominicana y que residen en la ciudad de Nueva York. Y es que los Tigres de Lisey y las águilas ibaeñas, los equipos más ganadores de la Liga del Béisbol Profesional de República Dominicana, jugaron tres partidos desde el viernes en el estadio City Field, la casa de los Mets, en Nueva York. Los partidos hacen parte de la exhibición denominada Titanes del Caribe. En homenaje a Osvaldo Virgil, el primer dominicano que jugó en las grandes ligas. Las dos novenas llegaron en momentos diferentes en la temporada. Tigres han ganado diez juegos y perdido ocho en la liga. De las cinco últimas salidas salió victorioso en cuatro. Y en las águilas ganaron cinco y perdieron trece. Las últimas ocho presentaciones resultaron en derrotas. El peor registro entre los seis equipos que participan en el torneo. Para esta cita en el conjunto de las águilas ibaeñas que dirige Tony Peña, convocó a los jugadores de grandes ligas Critofer Morel, Euriz Montero de los Cachorros de Chicago y los Rockies de Colorado, respectivamente. La rivalidad existente entre estos dos clubes han hecho que sean los de mayor cantidad de seguidores en el béisbol invernal dominicano, lo que se ha visto reflejado en el apoyo de sus seguidores en Estados Unidos. Yo tengo 15 años que no veo mi equipo en la República Dominicana en Licee y tengo la oportunidad, gracias a Dios, de poder ver Licee y Águila aquí. 15 años sin verlo es una gran emoción para nosotros los dominicanos. Nosotros somos los más grandes aquí en Manhattan, en Queen, en el Brown, en Brooklyn, apoyando a Licee. Yo vengo de Pensilvania, ya te sabía, si está apoyando a mi equipo azul, los 23 veces campeones. No, tú sabes que el béisbol es un deporte que a los latinos nos une, el dominicano se lo lleva en la sangre, o sea, qué mejor que eso. Yo voy muy bien en la iniciativa y yo entiendo que es algo que deberían de hacerlo todos los años. Traer de la República Dominicana el orgullo de nosotros decirle al mundo, de decirle a Estados Unidos, decirle a Nueva York, que nosotros contamos con esos peloteros que son los mejores embajadores nuestros en todo el mundo. Entonces, hoy para nosotros, para la República Dominicana, es un día muy especial. ¡Águila! 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 Para todo aquel que no haya podido regresar Santo Domingo y poder ver esto hoy en día, esto es un sueño, esto es Navidad para nosotros, esto es histórico, exactamente. Estamos aquí en Nueva York, la serie de Caribe, sea que somos de Licee o de Águila, somos dominicanos de pura cepa. La cantidad de boletas vendidas, cuyo precio oscilaron entre los 40 y los 200 dólares para esta serie, superaron las 100.000, en un escenario que contó con capacidad de alojamiento a 41.800 personas por juego. Todos los ingresos de la venta de entradas para el evento beneficiaron a la Fundación Sport Dream, la organización sin fines de lucro que se enfoca en beneficiar el béisbol juvenil y actividades similares en República Dominicana y Estados Unidos. Además, tiene una variedad de propósito destinado a mejorar la vida de los jóvenes, fomentar el desarrollo comunitario y promover valores positivos a través del deporte. En el primer partido, el viernes, fue invitada la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, para hacer el lanzamiento de honor en reemplazo del jefe del presidente del país, Luisa Binadere. Junto a la competencia que se llevó a cabo en el terreno de juego, después de cada partido se puso en escena un espectáculo artístico con varios artistas invitados, merengueros como Fernando Villalona, Héctor Acosta, entre otros, así como el vallatero Luis Varga, también el rubio del acordeón. Los animadores fueron DJ Adoni, Alice Sensation, DJ Aneudi y DJ Joy. Quienes también unieron a más de 20 artistas de diferentes géneros musicales. Los titanes del Caribe llegaron a la ciudad de Nueva York a desplegar todo el talento del béisbol dominicano y brindaron espectáculo a los fanáticos, mientras se revivían las rivalidades históricas a que los han caracterizado durante muchos años. Las águilas y baeñas ganaron el viernes 3 a 2 a los tigres del Licey en el primer juego de la serie. El sábado nuevamente ganaron las águilas 2 a 0 y ayer domingo superaron 9 a 6 a los tigres del Licey en el tercer y último partido de la serie. Una multitud de 32.536 fanáticos se dio cita en este encuentro, lo que elevó a 90.000 el total de asistente a la serie de tres encuentros. Un home run de Carlos Paulino luego de dos out en la séptima entrada valió la pena para la novena carrera de las águilas. Fueron tres días intensos. Aparte del frío, eso no fue un impedimento para que el estadio se dieran citas tanto fanáticos del Licey como de las águilas, que disfrutaron y se lo gozaron hasta más no poder. Si tienes alguna pregunta, la mura ya en el estudio. No, Manny, Manny, lo único que quiero es que usted baile conmigo aquí. Fernando, sube para que Manny allá en New York baile conmigo. Vamos, Manny, muévete allá, Manny. Dale, Manny. Manny, ¿qué? Muévete, Manny. Eso es, muévete. Uno se lo ha gozado, uno se lo ha gozado. El estadio, a pesar del frío, el calor que se sentía en ese momento, pues uno se olvidó del frío, uno se le gustó hasta más no poder. Y déjame decirte que cabe destacar que hubieron más fanáticos de las águilas, de El Stibao, que de la capital. Aparte de eso, el amor te digo, la pregunta que todo el mundo se está haciendo. ¿Volverán los titanes del Caribe a la ciudad de Nueva York? Félix Cabrera está trabajando para que eso sea posible. Ok, Manny, baila ahora. ¿Cómo es, Manny? Sube, Fernando. Hay padre eterno desde New York. Manny, Manny, Manny Gómez.